La originalidad y el sentimiento son los dos ingredientes que permiten que las fiestas alcalainas dejen al visitante un sabor imborrable. La Semana Santa, nombrada de interés turístico nacional, destaca por la mezcla de dos antiguas tradiciones, la de los autos sacramentales y la de los ingenios o fiestas de los gremios. Ambas han dado lugar a representaciones teatralizadas de la pasión de Cristo para las que se utilizan los populares rostrillos. Nos lo explica Ana Cortesero, primera teniente alcalde y concejala de turismo. La Semana Santa es una época especialmente interesante en Alcalá Real porque contamos no solamente con los pasos profesionales de imágenes, que es lo más popular, sino también con pasos que recrean autos sacramentales y por lo tanto representaciones en vivo donde las personas representan figuras de los antiguos autos sacramentales. Contamos también con un viacrucis el miércoles santo por el interior de la Fortaleza de la Mota al anochecer, que es un espectáculo de una belleza increíble porque aúna lo que es el marco incomparable de la mota con un paso profesional donde a la luz de las velas los penitentes y todos los fieles van acompañando a un Cristo que es paseado a mano. Otra de las festividades que nos sorprenderá por sus elementos únicos se celebra a principios de año. Es la fiesta de la Candelaria. En honor a la patrona, la Virgen de las Mercedes, se disfrazan unos pichones que luego le son ofrecidos. La fiesta de la Candelaria, en el mes de enero, donde la imagen de la patrona procesiona acompañada de dos palomos que cada año se visten de manera diferente y representan personajes importantes de la ciudad. A su vez se procesiona también una tarta que es repartida después a todos los asistentes de la procesión. En marzo se celebra la fiesta de los tambores, donde fuego y percusión se unen frente a las hornacinas dedicadas a San José. Llega mayo y con él la fiesta de las flores y la fiesta de la cruz, en las que se engalanan todas las cruces de los barrios del municipio y de sus aldeas. En verano asistimos a grandes momentos como la Feria Chica de San Antonio, la Noche de San Juan y la Feria Real de San Mateo, una de las señas de identidad de Alcalá. No quiero olvidar la Real Feria de San Mateo. Alcalá tiene dos ferias, una feria chica, precisamente dentro de unos días, la Feria de San Antonio, que sigue manteniendo la tradicional Feria de Ganado y después a finales de septiembre la Real Feria de San Mateo con un recinto ferial muy bien ordenado, con muchísimas casetas de asociaciones, de aldeas. No olvidemos que el término municipal contiene 16 aldeas. En las aldeas la vida es muy auténtica. El visitante podrá encontrar, si visitan nuestras aldeas, no solamente paisajes, sino tradiciones y costumbres, modos de vida que han permanecido allí auténticamente. Por último, hay que destacar Etnosur, el gran festival cultural que reúne en sus escenarios la música étnica, las representaciones teatrales, las actividades culturales y los concursos de creación artística. Un evento que recibe edición tras edición un mayor número de visitantes y sigue aumentando su oferta. En Etnosur se conjugan no solamente música, también actividades de calle, talleres, actividades de circo y hay una mezcla de personas, tanto de visitantes como del propio ciudadano de Alcalá la Real, de todas las edades, abuelos, niños, jóvenes, más mayores, menos mayores y realmente es un ambiente que emociona y que engancha a quien viene a Alcalá. Este festival se ha ganado a miles de jóvenes de toda España que esperan esta fecha para acercarse a disfrutar de este gran evento. En cualquier época del año, las fiestas de Alcalá nos invitan a compartir sueños y sentimientos y a disfrutar en todo su esplendor de una ciudad tan bella como acogedora. ¡Gracias!